De escorcho también en Guareña, Extremadura, Yolanda compró por vía telemática su décimo, un número con muchos cuatro, dice, que le ha traído mucha felicidad. Nunca he jugado al niño, lo cogí de casualidad y la verdad que no me gustaba el número, porque el cuatro no me gusta, pero lo cogí y esta mañana al verlo digo, me parece que ese número... Yo tengo un cuatro, que empieza en cuatro, que acaba en cuatro y de que he ido a verlo, me había tocado. El 74 sería generoso, ha sido un premio muy repartido, ha dejado millones en hasta 30 localidades de Valladolid, Alicante, Almería, Mallorca, Cantabria o Murcia.